El recuerdo que se va pero tú sigue aquí Aquella noche no pensamos pero tú eras feliz Me dijiste que me amaba yo no sé si era así Cómo decirle que te extraño si no puedo sentir Estoy fingiendo, no sé qué estoy sintiendo Mami yo te olvido, un pate en el infierno Será mi ego, tus labios con veneno Pero si no vuelves yo te juro que te entierro Te lo juro que te entierro, bebecita Cuando caiga la noche No me importa nada Tengo que mi alma yo dormir Eres como una rosa con aspina Me pinchaste sin querer Confío celebrando con botella, con el arco, los flechés He tenido otras pero como tú ninguna al parecer Ninguna al parecer No, no, ninguna al parecer Desde que te fuiste mami te sigo pensando Aunque no te llame y borre los retratos No tengo otra opción, hiciste un pacto con el diablo Y ahora por tu culpa mi demonio prende en pacto Tú mi corazón entero lo hiciste en pedazo Lo único que quiero es mandarte pa'l carajo Tenerte o no tenerte, te lo juro en mi arrebato Igual no me importa si soy hijo de maltrato Estamos claros que aquí la relación no es de tres Como un loco buscándote pero nunca encontré Ya me dijeron que te vieron caminando con él Por culpa tuya en la calle me dedican el sex Si tú quieres te lo entierro a besita cuando caiga la noche Pensándote en la noche me enamoré de un demonio al parecer Sorry, no te importó nada, te fuiste como si nadie Más nunca te volví a ver Playboy No te importó nada, te gustó 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 nada,